Y vamos con otra información, el Ministerio de Salud Pública pasó a la Oficina Supervisora de Obras del Estado la construcción y remodelación de los hospitales públicos que implican una inversión de alrededor de dos mil millones de pesos. Cornelia Mota se encuentra en Salud Pública y nos tiene los detalles. Cornelia, adelante, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Alta gracia Guzmán Marcelino, Ministra de Salud, explicó que unos cincuenta y seis hospitales que están en reparación y remodelación pasarán a manos de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, cuyos trabajos además serán supervisados por el Viceministerio de Garantía de Calidad de la institución que dirige. Salud Pública no tiene que construir. Salud Pública lo que tiene es que se llenen los requisitos de esas guías. De tal manera que estamos trabajando conjuntamente con la oficina, la OISOE, para, por supuesto, finalizar los que ya están casi terminados e ir avanzando. La representante de la Organización Panamericana de la Salud valoró esta iniciativa y dijo que la población dominicana necesita de hospitales seguros frente a desastres. Como una política nacional de reducción de riesgo, que logren la meta de que todos los hospitales nuevos se construyan con un nivel de protección, que garanticen mejor su capacidad de seguir funcionando en las situaciones de desastre. Sobre el dengue, Alta Gracia Guzmán Marcelino dijo que la próxima semana darán informaciones sobre la situación de esta epidemia. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Cornelia, muchas gracias por este informe.